Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Dark Souls 2 Concretamente, en este caso ya, episodio número 10 Aquí tenemos a nuestra amiga que está muy pensativa como diciendo Joder, con lo mal que empezó el chaval y parece que se está saliendo de momento con la suya Y digo, pues sí, pues sí, lo estoy haciendo Bueno, lo primero de todo, y antes que nada, muy buenas Biel, muy buenas Bielu Muy buenas Aquí tenemos al gran amigo, también llamado el troll, el troll porque ayer estuvo muy troll conmigo en el último vídeo Como pudisteis ver, me engañó bastante Y bueno, pues podríamos decir ahora mismo, sin ningún problema, es que Gran parte de que esté con 51 muertes, se lo damos ya a Biel, le hemos pasado el lindar de los 50 Y Biel puso gran parte, tiene gran parte de mérito suyo Así que nada, vamos allá Bueno, hoy, antes de seguir con la zona que tenemos que hacer Estaba revisando los vídeos, ¿vale? Que hemos hecho hasta ahora Y me di cuenta de una cosa Que cuando en el capítulo 4, creo que era que ganábamos a ¿Cómo se llama esa bien? La perdida, la tía esa La pecadora perdida La pecadora perdida, que me costó tanto que al final luego Fui con una espada corta y la acabé ganando No encendí la hoguera primigenia Porque no sabía, abrí una puerta Pero no sabía si abría una hoguera Y volví por aquí Y no la encendí Con lo cual O sea, las hemos hecho todas Pero nos queda activarla Así que lo primero que vamos a hacer, si te parece Va a ser ir justamente allí A la hoguera primigenia Claro Eso estaba, me parece que era aquí, ¿no? Sí Y es aquí En la zona esa de las tensores es tan chulo Además aprovecharé Ya que estoy, si te parece En ese sitio de agua que teníamos que correr hacia el jefe Que había una zona que había que correr Porque había muchos enemigos Vale, ya lo he hecho mal esto Pues voy a intentar matarlos Ya que ahora estoy un poco mejor A ver si lo logro, ¿no? Era esta, ¿no? ¿Era aquí o qué? No ¿Cuál era, tío? Ah, sí, sí, que es esa Sí, es esa, ¿verdad? Esto de los viajes rabiosos de juego Que solo salga por así como imágenes La verdad es que es un poco raro uno Pero bueno, no sé A ver, está bien Pues está bien para ti Porque tú te orientas muy fácilmente Pero para un desgraciado como yo Que no se acuerda ni del último paso que ha hecho Pues imagínate Vamos aquí Y aquí estaba el ascensor Si lo acordáis Vale, pero como lo tenemos aquí abajo ya De esto sí que puedo pasar Pero en esta zona que había el agua El camino sé que tenía que ir corriendo Pero qué hace este tío Pero Al final la chica ha venido Aquí, aquí es donde yo quiero Mira, está Lo está pisando Ahora Voy a intentar hacerlo, ¿eh? Era por aquí, ¿no? Estaba por aquí Sí Ah, mira, aquí hay una Ya viene Creo Escudo de flor Anda A ver si viene Mira Lo voy a llevar a mi terreno A ver si entra No 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 te creo, loco No 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 puede ser, tío ¿Qué? Ah, eso Ah, pues quizá había otro objeto Bueno Es igual Paso Bueno, a ver A ver Pues va Coño Espérate Espérate No me caigo ahora, pero Joder Está mamado, ¿eh? Qué cojones Me voy a dos manos Alá No creo que vuelva a salir este ya, ¿eh? Oye, mira, me han dado 3.000 almas Bueno, aquí fue donde me reventaron el orto bastantes veces Estaba como encadenada, ¿te has fijado? Es como que la dejaron aquí encarcelada o algo Anda, mira, mira, mira Tú, ahí como Como entradas y cosas Bueno Estoy aquí perdiendo el tiempo Ves, aquí, ves Abrí la puerta Pero no llegué a bajar pensando que Mira, es que Es como con que hubiera bajado un poco Pero hay un sofre Con que hubiera bajado un poco más Solo Y la hubiera visto Pero no llegué a bajar, tío No sé Se me fue la pinza Rama de antaño fragante Vamos a ir a un sitio con esta rama Y la seta de la Elizabeth Que es la que sale en el Dark Souls 1 No sé cuál es Ponme en contexto ¿Quién era? En el DLC Es la que está en el DLC Que es una seta que habla Ah, sí ¡Hala! Y el que me ha explotado encima ¿Qué pollas? ¡Me voy! No, 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 no Quédate, quédate ¿Pollas ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Pero no Ah, vale No me ha quitado vida Digo, hostia ¿Qué he hecho mal? Nadie había llegado tan lejos No desde hacía mucho tiempo ¿Cómo deseas despojarte De esta maldición? Entonces acepta el destino De los tuyos Y afronta las tribulaciones Que te esperan Vamos, que esto Solo ha hecho que empezar Ah, no, ni alicaídos Alicaídos Hombre, la verdad es que No tiene mucha confianza Hacer caso a este hombre Pero bueno ¿Heredar el orden De este mundo O destruirlo? Mmm Qué bien ¿Me recomiendas algo? No puedes elegir Ah, vale Aún no Vale Aún está lejos de acabar Qué bueno Busca a Vendrick Él casi se convirtió En verdadero monarca Vendrick ya ha sido A tu camino Hueco principiante Ojalá O vamos a vernos Vale Y tendré que Ponir aquí siempre A verle a este O ha sido por qué No, irá apareciendo Aparecerá en dos sitios más Vale Pero era la Claro, es que era la hogra Que me faltaba por encender ¿No? Sí Ahora sí Pues este, vale Lo añadieron en la versión Scholar of the Fersin Vale Que es básicamente El señor del lore Y nos da un nuevo final también Vale Bueno, voy un momento A Majula, ¿vale? Sí Eh, espera Que pasa algo Uy Vale Me lleva directamente Tengo algo para quemar No, ahora ya no No Eh, tengo 5000 Ahora ya no me Pues tengo almas Podría intentar subir algún nivel No, no creo No creo, ¿no? Pues voy a Entonces a comprarle algo a esta Por cierto Te quería preguntar Ah, mira, no Antes de gastarlo El polvo de reparación ¿Quién lo vende? El esero El Macduff Pues mira Voy a comprarle alguno ¿Este no lo venderá? Voy a mirar primero Este si lo vende No, este no No sé cuánto vale Espera Antes de gastármelo Os voy un momento, ¿vale? Porque compraré unas cuantas Porque veo que ahora ya Las armas Eh Sufren mucho, ¿eh? Sí Es lo malo Y hay Para algún boss Tendrás que llevarlo Porque hay uno Que tiene mucha vida Directamente Te fundes el arma, ¿no? Claro No, pero Así haces más daño ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pegando hachazos Macduff Tranquilo, hombre Cálmate Mira, sí Vende Ah, pero solo vende uno Hola, qué asco Bueno, tengo una Tendremos que ver Quién más las vende O dónde más se pueden conseguir Vale No tenemos una No es gran cosa Viajar otra vez a No vayas a Majula No Quería gastarme esto Un momento Ah, vale Sí, gástatelo Ya sé que es un poco rollo Pero Esta a lo mejor Lo vende también No, esta no Esta no Venga De hecho Venga, ahora vamos Va, sí, ahora dónde vamos Bien Ve a la segunda Al Sí, aquí es donde Empiezas el juego Ve aquí Sí Vale Había un troll Tío por ahí, ¿no? También escondido Podríamos matarlo Sí, pero Bueno, no se quedó Luego vamos Creo que lo vi Quedaba un anillo Para que desestabiliza O alguna cosa De estas Ah, pues entonces Entro a la casa No Ah, vale Sigue por aquí Sí No entres a A los pasadizos Ninguno No Paso por aquí Sí Vale, este de la izquierda Pero está Ah, vale Que ahora con lo que tengo Podré pasar, ¿no? Sí Este hay que matarlo, ¿no? Ahora entiendo Eh, sí Espérate a que acabe La animación De vivir Claro Si no, no le puedes dar Ahora Vaya Lo siento, amigo Le he dado Le he dado fuerte ¿Eh? Hay algún jefe Ah, mierda Los Toxics Eh, que no le he dado Ah, que se quedan quietos Y parece No sabes si le has dado O no Vale Mira, y estos Me los cargaré Ahí hay un tío Va en todo el ojo Ahí hay un tío Que se parece a mí ¿Pero cómo coño? Ah, que no Que no se parece a mí Para nada Vale Derribar Ay Mierda Que llevaba la Lleva el arco No me he acordado Tío Para que hay un agujero Es trampa, ¿no? Supongo Ah, no Hay que bajar, ¿eh? Hay que bajar, ¿no? Sí, tírate Tírate Sí, tírate Claro Bueno, mátalos Sí Muy bien Ayer ya fue el capítulo De putearme Ya no, ¿eh? Ya más no También podrías matarlos Con el arco Y aquí hay otro Es la A ver si lo di la cola ¿Para qué? Gracias por moverse, cerdo Ahora Bien Pero hasta matemos Vale No sé si habrá alguno más Seguro que sí Míralos Qué asco Hay Hay 24 Perdos ¿Qué hay? ¿O no? Ahora yo Pero que sí ¿Cómo? ¿Qué pollas me ha dado? Ah, y es un fragmento De estos ¿Lo tienes ya? Sí Pues ya está Vale Aquí está Te la resiono ¡Ay, no! Mira Justo por decirlo La acabo de gastar Vale, entro por esta puerta ¿No? Ahora paso Quizás es abuso lo que acabo de hacer ahora A ver Gírate a la derecha Bueno, si estás Mira Voy a poner Vale, hay dos Puedes ir o no Lo único que hay en ese taúd Es para cambiar de género Bueno, paso No voy a cambiarlo Realmente O sea que no Otra cosa es que me dieran muchas almas Pero total, tampoco Vale, atajo, ¿no? Sí, ya está Ya podemos volver A Mayula ¿Sí? Sí Joder, he gastado la resina, tío Bueno, si puedes Luego, bien Mira un momento Mientras jugamos Lo de la reparación Donde puedo comprar ¿Vale? Porfa Vale, voy Sí Mmm Y ahora Mejoro los Estus, ¿no? Sí ¿Es en la hoguera o con la chica? Con ella No hay ¿No hay nadie que nos venda? No Solo hay por ahí Pero si un día necesitamos Ya lo buscaremos Vale Mira, en la siguiente zona Hay cinco ¿Sí? Sí Ah, vale Pues vamos a intentar pillarlos, ¿eh? Un asco de estos Fortalecido Bueno, si lo No sé en qué parte están Pero si los necesitamos Bueno, como sabes Que yo investigo bastante Bueno, y exacto Seguramente lo encuentres Ah, vale, vale, vale No, no, no Sí que hay un mercader Que los vende infinitamente ¿Dónde? En la siguiente zona Oh, qué bien Que lo hemos de mandar Para más Yula Supongo No, se queda ahí Ah, pues venga ¿Dónde vamos? Bien A la torre Vamos a hacer un juego opcional Vale No, a esta no ¿Esta? Ahí, sí A la primera Qué guay No he hecho mucho la torre La verdad O sea, lo he hecho alguna vez Para matar algunos amigos Y farmear algunas almas Cuando tenía que pillarlo De la escalera y tal Pero no he hecho muchas veces Esta zona Y la verdad es que aquí Me lo conozco Porque sé que aquí hay un tío Luego hay otro como este Allí Y aquí hay un grandote Lo mejor es ir Con un poco de sin prisa Que van viniendo de uno en uno Porque si no Se me va a pillar Si no ves Luego que venga Luego que vengan de uno en uno ¿Sabes? Mucho mejor Porque estos son fuertes Sí que son fuertes ¿Eh? Hostia, mira Es que hace tres Nunca me acuerdo De cuántos hace Tío Vale, ahora hay este otro Mira, ya viene Pero así ya me los quito de encima ¿Sabes? Ahora Hacen tres, ¿no? Bien Sí Bueno Deben tener combos De tres o dos Uno Pero siempre estoy lejos Tío Qué rabia No, no, no Hay que esperar a que caigan al suelo Ah Cuando hago que caiga Es cuando le he de dar el golpe Sí O sea, eso Ah, bueno Has descansado Van a volver No, no he descansado No, he descansado Qué tonto Cuando les haces parry Se caen al suelo Hasta que no estén en el suelo No les des Vale, ok Voy a intentarlo otra vez ¿Qué te parece? Sí Ay, mierda La he liado Ahora viene todo O sea Hostia Otra vez lo he cagado Ahora, ahí Lo ha hecho Lo ha hecho Y no lo hemos visto Qué lástima Por mierda es este Que va a morir ya Tiene más vida este Que el pequeño Sí, sí Es una pasada Va a venir ese Supongo Si lo conseguimos Con este No Bueno Pues no Bueno, oye No pasa nada Vale Aquí tenemos otro Vamos a cargarnos A este no les puedo hacer parry No, esto sí que no Uy, wow Venga A dos manos también Mola mucho Sí, sí, sí Con estos grandes Yo creo que vale la pena Pero los barridos Son buenísimos Sí Vale, aquí hay otro Esto ya lo activé Bien ¿Sabes qué hace eso? Está un sumado No lo sé Pero lo activé No sé por qué Hay varias palancas Y lo que hacen es Tirar Bueno, dale, dale Le voy a ver qué pasa Es que hay Lo que hacen es subir El suelo de la batalla Contra el jefe Porque de normal Hay que subirlo Para que no te tire Ah, vale Ok Tendría que subirlo Hasta aquí Para entenderlo Sí Vale, lo dejo así Y hay otro más Aún se puede subir Con otra palanca Sí, está aquí la otra También la activé También la activé Creo Esa de ahí Mira, aquí hay uno blanco También Creo que había un blanco Por ahí Míralo A ver si me viene Qué cabrón Qué cabrón Bien Vale, vienen los dos Oh, mierda Acabé Cuidado Sí Bien 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 entonces es aquí que no digo que nunca suele el ataque descargado nunca lo hago yo no sé si tendría que ver hazlo vale que voy donde voy bien está es hacia la izquierda pero vamos a ir hacia como si fuéramos al boss porque hay un anillo que queremos vale es aquí abajo no el boss es aquí justo verdad sí que él no sabía que existía ese anillo y es buenísimo porque hace que cuando morimos perdemos la mitad de lo que perderíamos normalmente a de esto que te quitan de aquí arriba de la barra está pues sí que es bueno joder claro que así que es como gastar la mitad de efigis y aquí tenemos a un amigo por si bien a la que estoy haciendo el tonto está lo normal y ya está que quiero hacerlo tío vale se acabó hasta aquí hemos llegado voy abajo bien no vayas al boss vale gírate vale ves ese cofre no sé si hay que saltar o se puede ir andando por aquí no andando supongo y aquí está el anillo ya puesto lo ponía desde el principio hubiera estado bien es saberlo verdad anillo de vinculación lo cambio por por este quizá no por este no por el ss donde se esté abajo a la izquierda supongo bien buen anillo viene gracias tío esto sí que me mola a mí se ha roto un poco no vale y ahora vuelve a las alas a circular está de aquí sí vale porque es que esta zona he hecho hasta aquí solo noche más no conozco más la zona está ya tenemos el bosque se obtiene al que me decías aquí y es hostia hostia cuidado espérate que aquí hay un tío sentado vale ya viene ya vienen hola vienen los dos hijos de puta desde donde me han visto hay algunas que no te ven nunca y algunas que te ven de súper lejos vale pero yo primero quiero este nada que no le doy estoy muerto ay ya estoy muerto no sé cómo no sé cómo a ver bien 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 tu desgraciado ven aquí me están dando objetitos allá arriba hay otro caballero dónde ahí ah de los blancos no sí aquí abajo hay algo ah mira voy a pillarlo a ver sí bendición divina para qué sirve la bendición divina te cura toda la vida ah sí es como una especie de art vale hostia este va con mierda este va con lanza sí es el único mis amigos los lanceritos vamos a contar a tu madre eso venga vale ahora cuidado aquí porque hay un dragón ¿cómo? en el puente vale lo veo ¿qué hago? intenta ir corriendo yo no sé esquivar su fuego corre corre vale ¿me queda aquí? sí ¿tengo que ir corriendo hacia dónde? hacia esto hacia él no hacia él hacia él pero no sé esquivar el fuego hostia ¿me pongo el anillo de fuego al menos? de momento vale sí lo cambio por alguno de estos ¿no? por este un momento sé que compré uno aumenta la defensa al fuego un poco su puta madre no puedo no puedo no me deja ahora ahora hola hola ¿va en serio esto? ¿va en serio? vale perfecto hombre seguro que puedo pasar por aquí sí sí ¿cómo? ¿pero cómo? ¿si me ha tirado tres veces el fuego? guau al hacerlo todo otra vez tío madre mía madre mía me había quitado ¿paso de todos o qué? no porque van a venir donde el dragón vale ya sé cómo pasarlo ¿sí? sí pues van a si me siguen se van a quemar todos es lo que les va a pasar no, no, no bueno no se mueva yo sé que se van a quemar es que no vale nada más cruzar esto se va a activar corre hacia él ya claro por la derecha del puente no sí sí casi lo tenía vale no estoy muerto ¿era qué? ¿esto? ¿era esto? no, tienes que matarlo ¿ah, que tengo que matarle a él? yo que sabía pero tiene muy poca vida cúrate vale bien no ves cómo se podía ay Dios no sé cómo lo he hecho hueso de dragón petrificado y parma de dragón vale ay, la muerte que no la he subido vale y ahora activo esto ¿no? sí ala qué guay ¿pero no hay una hoguera ni nada? no bueno, no lo sé a ver da igual porque aquí ya sé que podrás pasar corriendo el dragón no vuelve ¿sí? vale y aquí es jefe, ¿no? sí mira, un cofre espera tema de vida radiante me fije muchas eran ¿me han dado muchas? no me he fijado creo que sí vale hostia, llevo 14.000 almas tío, no me jodas bueno, si total que si me matan aquí yo me puedo intentar recuperarlas ¿a dos manos o a una? no lo sé como te sientas más cómodo ¡Es Orstein! ¡Es Orstein! ¡Es Orstein! Dios vale, lo conozco un poco a Orstein hombre, pero así es mucho más fácil cabrón así con todo sin tu amiguito no es lo mismo cabrón y estás a más 10 también es verdad ¡ah! me va ¡no! lo he esquivado me río en tu cara me río en tu cara con lo que me hiciste sufrir en Dark Souls 1 muere cerdo alma del viejo matadragones antiguo anillo ¿un anillo? y a verlo me paran de dar anillos ahora ¿cuál es? ¿cuál es? el de la derecha de este ¿a este? fuerza al contraataque con arma de empujón no lo entiendo bueno me quedo con las que estoy ¿eh? ya estás viendo anillos ¡vamos bien! ¡y 34.000 almitas! ¡eh! ahí hay un señor hostia ¿y si me mata ahora qué? ¿voy a por él? no creo que te mate ¿sola y este? ¿sola y este? sí ah no, no es malo no es malo ah vale ¿hablo con él? sí yo lo maté me acuerdo criatura errante tienes lugar por alguien como tú échate no te necesito voy a hablar contigo no quieres saber nada de mí mátalo pues creo que va a morir lo primero los cofres este es el final de esta zona ¿bien? sí a ver qué me dan va pues si no me necesitas va y te da la labarda de caballero azul ni tan mal ¿me voy a usar polvo de regreso? sí que nunca lo uso y hombre ya tengo unos cuantos tampoco pasa nada pues mira 13 efigios tengo tío sí, sí ni tan mal vale vamos a subir el nivel del personaje y vamos a la siguiente zona ya ¿vale? vale bueno bien ay ¿dónde voy de gracia? que me iba por ellos me habían valentonado usa el alma también sí claro 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 también da alma este Orstein Orstein que poquito más durado Orstein aunque me ha dado un golpe pero los otros se los he esquivado todos bueno mira bien a ver que subimos ah sí me dijiste que ya toda adaptabilidad de momento y luego ya vitalidad no adaptabilidad ya no le subes ya estás correcto correcto ¿qué hacemos pues? un poquito de vigor sí vigor que vamos a por la armadura venga 23 y la siguiente vale 15.000 a ver a cuánto me he quedado no me las he fundido todas vamos aquí la vieja canta mañanas comprar objetos a ti amiga vale ¿dónde vamos? ahora sí a la de abajo a la derecha ¿esta? sí la segunda ah hostia este es el cruce ese que da camino que había uno que había un tío que me que me dijo algo me parece en esta zona sí pero no hay que ir ahí vale ¿dónde voy? entonces hice eso que es la niebla sí no es que hice la izquierda yo este no hiciste la derecha ah sí es verdad que hay este pavo que es verdad no lo hice no lo hice el que anda es raro mira ya verás anda raro cuando vaya por ti mira cómo anda ¿va en serio? ¿qué le pasa a ese señor? y aquí hay otro un cerdo de vale vámonos por aquí había del comerciante me has dicho ¿no? de polvo de reparación eh aún no hola también hacen ellos ¿eh? ¿cómo corre? es muy divertido tío es súper gracioso el tonto lava aquí había algo gran alma efigie y titanieza centelleante bien me gusta vale qué bonita esta zona me gusta esta zona ay mierda son los invisibles ya no me gusta tanto eh este de las flechas tampoco le harán nada supongo ¿no? no bueno no lo sé a ver lo probo bien ¿te parece? joder que si le hace bueno le he quitado gran vida pero mira como se mueve en tuve de lento tío sí porque está lejos para ahorrar recursos pero dale viene ahí se va qué tontito es claro no se va ¿no? ala desgraciado ¿habrá otro? no bueno ahora esto aquí hay una emboscada fijo los huevos lo de los huevos los huevos gordos qué bueno qué mal de vida bien y hacha y escudo de halcón dorado hostia del halcón si soy berserk necesito la banda del halcón tío a ver ¿cómo es? la espada hola qué bonito y pesa poco ¿te hace más daño que el mío? ah bueno para verlo eso mejor me tengo que poner en el en equipo en equipo ¿verdad? para poder ver cuál es mejor aunque este me gusta es que le tengo mucho cariño a este y este a mí me gusta pero prueba lo otro a ver es más flojo tío mucho más sí ese recibes daño creo este sí que es bastante más bueno en casi todo ¿verdad? ¿y el de la derecha de este? ¿y qué hace? pesa más ¿cuál? ¿este? sí pesa no el de la derecha hola sí pero este es más bueno pero es más feo es verdad que somos fashion shows somos fashion shows nosotros ¿ahora qué? porque aquí está cerrado ya ah mira aquí se les está acumulando un poco la hierba aquí habría que limpiar esto un poco ahí va ahorita el portón santuario de invierno a ver ¿para qué hay algo? esta es la puerta que sin las hogueras primigenias no se puede abrir y ahora mira qué fácil ¿eh? toma ya aquí puedes entrar si quieres pero es el DLC y no vas a poder pasar vale pues de momento no ¿y ahora dónde voy? ah vale coño vale perdón perdón que no lo he visto que no lo he visto vale a ver qué hay por aquí desde aquí veo algo mira ya veo un desgraciado dos quizá puede ser desesperante hacerlo desde aquí no paran de moverse paso primero voy a mirar aquí esto era el otro lado qué bueno claro que tu personaje no puede saltar claro claro bueno de todas maneras de los solos es el que más salta no es que salte gran cosa pero vale uno son rápidos los cabrones eh fuerte ah vale tendré que subir aquí y cogerlo desde arriba si es que se puede que no lo sé pues no porque ah bueno a lo mejor luego cruzo y subo por el bosque no digo yo no sé cómo llegar ahí pero es que luego a lo mejor cuando cruza este túnel pasas y llegas a esta zona puede ser no 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 entonces a ver déjame un momento ah debes llegar desde aquí no mira sí corriendo ponte delante no ponte delante aquí delante ah claro joder pero anda que como me gusta complicarlo uy que oscuro va ya la llueve de golpe mira salta aquí ¿dónde? aquí en el suelo donde sea de la lluvia aún no pero más adelante verás pasa ay vale llevan mi casco estos que guay son mis amigos son mis amigos aquí detrás hay alguien es que tío no a ver pero había un arma holo a ver ya ya y ahí hay con chubasquero alguien hostia una losa de titanita ha dado este es el heraldo ah mira es ella es verdad heralda ¿qué haces aquí? a ver pero ay dios joder no dice nada y ella ya seguirá más Yula cuando vaya sí y una hoguera por aquí también estaría bien ¿no? estaría bien uy estos uy uy si son de piedra sí 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 y me lo conozco yo los que son de piedra ¿qué juega el Demon's Souls? si había unas gárgolas eran de piedra es que me cago en su puta madre lo sabía ¿qué hago? que vienen los dos le haré la trama mira baja abajo del todo de las escaleras no, no, no pases de ellos ¿los mato? sí buah que no les quito vida vea abajo de las escaleras donde estaba ella vale bien maravilloso maravilloso porque eso está maravilloso y también voy a hacer una cosa vale a ver los elefantones hay que perder que el primero es este nada ¿cómo? 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 vale ahora ¿cómo hago estos? ¿con flechas para que vengan? mira de este arco no pasan ¿de este arco no pasan? ¿nunca? no creo que no os provoco un poco a ver sí solo hago así consigo que me baje de uno en uno ¿no? hostia no se activan los dos quizá bueno a ver si pasan creo que no mira el otro quizá no no pasa vale sí que pasa pero solo pasa a este y hago que baja un poco el otro a lo mejor se vuelve para atrás sí mira hasta aquí y ahora le das uno no no pasan no pasan no 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 acaban de pasar o sí mira este se va me queda este vale bien bien lo tienes espérate que no me fío de que el otro se esté yendo son muy lentos y es ahí que no tenías espacio pero no son tan difíciles me la ha liado me la ha liado sin no pasa nada un estus y ahora ya hago lo mismo que venga ahí quizá ¿no? porque no tendré sitio aquí o bueno no lo sé la verdad vale bien ¿vuelven a salir estos? creo que sí pues como hay una hoguera vale esta es la zona que salen muchos enemigos pero hay una manera de que no salgan que es no pasar de la escalera pasar de esta escalera sí quédate aquí vale ¿ves ese de la izquierda? sí pues mátalo con flechas vale ¿directamente a este ya? sí ah porque se regenaban porque había un paso o algo que necesitabas sí vale ahora a la derecha debe de haber otro vale que bueno ah míralo ese creo que llega ¿tú crees que llegará ese alma? sí qué buena biel qué buena esa me acuerdo que vi un trozo tuyo y no paran de salirte estos tíos que no entendía el puzzle a ver si llega a ver si llega si sí 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 ya no saldrá y ahora espérate que se abre la puerta vale ok y voy adentro porque todos estos de piedra entiendo yo que se despertarán ¿no? algunos sí algunos no paso de ellos ¿no? sí y habrá una hoguera en la puerta no más adelante vale se abrirá sola la puerta sí ahora ¿no? cuando se apaga el pavo este hostia muy buen consejo ahí te agradezco que me hayas comentado esto mira ahí hay un tío lo veo ¿te imaginas que llego desde aquí? no ese no lo mates ese es el que te vende el polvo de tu corazón vale voy corriendo hacia él sí aquí no hay nadie ni se han despertado tío joder que no no se han despertado dios estos no son los de la piedra estos son los que no paran de aparecer no, no esto es cuando los matas ya está ¿no? no creo que vengan más ya esto tiene pinta de puerta falsa mira lo que te digo no es puerta falsa y se abren con la A las puertas falsas ¿ah sí? vale no es espadazos ¿no? como yo ¿ahí le ha vuelto? vale ve 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 bueno no estoy leyendo nada contame un poco porfa este te explica el lore del rey y la reina ¿vale? que el rey es Vendrick y entonces apareció la reina que trajo paz pero era una especie de paz falsa me suena oscuridad me suena eso vale esto es como un sueño como en Anor Londo ¿no? sí sí pero no ¿qué ha ocurrido a nuestra casa? ¿quién eres? ¿con qué permiso te estás? bienvenido August me diga vale mía comprar objetos mira que bueno diseño es infinito sí eh este estará siempre aquí ¿no? sí pues casi lo voy a comprar alguno más ya con mis almas ¿sabes? vale ¿te parece? porque como no hay hoguera tampoco hostia pues me da un poco de pereza si no vamos a usar algunas unas cuantas más eh total están para esto también ahí está ese me gusta más con esto tendremos cuatro más creo ¿no? sí pues venga pero si está caro sí que es caro sí pero bueno al final es importante tío para no quedarte a medias con esto con el arma jodida vale ¿sigo? ala ese es el trono del rey y la reina sí vacío ¿what? espérame no es por aquí madre que te trajo vale ¿hemos de salir fuera ahora? sí es bueno no fuera no aquí a la izquierda vale por aquí sí bien pues si hay algo por aquí no hay nada aquí nada de nada no no vale déatelo fuera porque si no puede que se acrime las otras estatus un poco tarde lo siento sí sí está bien no no vayas a las estatus vale ok ¿tú por aquí? abre esta puerta sí la hoguera debería estar ya cerca pero no baja baja bueno no sé si son de verdad ¿las escaleras? no las estatuas creo que se están convirtiendo van a bajar la otra no era vale y ahora esto pero no sí bueno algunos serán de verdad no todos la mitad no si vas de uno en uno acércate ¿no es? no es no es tampoco quizá quizá no es ninguno o cuando abra se van a activar vale esa puerta está la hoguera ya está bien vale bien muy bien gracias tío vale ahora que ahora ya sí no nos ponemos aquí a la derecha ahí va la puta vale ahí no 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 yo te hago caso pero ¿qué es esto? ve al fondo a la izquierda para la armadura ¿ya? sí ¿dónde? espera espera a ver para un momento para un momento no no para ahora estoy peleando a ver ve a la puerta ¿ves que está todo lleno de puertas? ¿estas son puertas? sí la del fondo a la izquierda no sabía que esto era puertas la verdad pues se activen también con las almas así que tienes que traer a alguien se despertará alguno más seguro ahí viene uno sí os traételos que venga aquí ¿no? sí aquí sí ¿no? la pillará ahí ha ido el gigante este ¿y se va a activar? eso no sé qué hace pues que es un jefe tío ¿ah sí? no vale bueno también está bien a ver si hay alguno más bueno y si no voy a la hoguera otra vez ¿no? supongo que sí vale ya venga ahora dos va ah no se activa otra vez tenían que ser lanceros hijos de puta vaya a morir ve curate rápido porque ahí hay un enemigo muy fuerte del que vamos a pasar y te vas a tirar por un agujero que hay ahí vale deja que salga va y coges un objeto cógelo ya está ya la tienes ¿ya puedo morir? va sí igualmente ahí hay una hoguera vamos a intentar ¿eh? oh qué lástima está este tío detrás está pasando bueno la puerta ya está abierta ahora ¿no? bueno es que no ese es el camino solo para la armadura vale voy a probarla a ver si puedo ¿te imaginas? ¿para qué? ¿a probármela? ah la armadura sí la armadura claro ¿qué va a ser? pensé que decías el camino ¿es la armadura del juego? sí mírala qué bonita es ay por dios ponte no te dará para ponte el pantalón más ligero que tengas no podré con esto no no el casco sí mira con este sí vale y prueba el casco a ver si te deja sí vale ya está qué guay bien bueno al menos ¿no? a ver y de pantalones a ver sí que estos son muy feos prueba los de abajo del todo sí estoy 69 aún podría vale ah bueno mira así aún ¿no? sí qué guay bien gracias tío ay qué guapo que soy ya la tienes qué refacherito estoy mira mira qué guaperas voy vale vale ¿a dónde vamos? aquí a la derecha a la dere pues justo la puerta que hay a la derecha la primera de la derecha vale también habrá que hacer que se encienda ¿no? está bien venga encienda hostia este se activará no ese sí ese sí voy a hacer que solo se active él bueno quizá no a ver pues no se activará cuando 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 esto se active ay dios no no creo los grandes estos son todos de mentira ¿sí? vale ay no puedo pillar esto creo ¿sí? ¿por qué? no pensaba que era de esas cosas que se que te bloquean el camino claro vale subo bueno esta zona está guapa también a ver uy no no ese no ese tampoco ninguno es raro ¿verdad? es raro esto no te tires porque te rompe el armadura se ha activado uno creo se ha activado otro perdón no me había dado cuenta esos no te acerques es mejor ¿a cuáles? ¿a estos de aquí? sí ¿voy por aquí entonces? eh sí hey no y no tío cabrón holo no me acordaba de este la pasada voy a llevármelo ahí quizá no no vale cuidado cuidado te lo he echa aquí ay mierda tío es fuerte el cabrón eh mierda la lia ay acabo de liar acabo de liar creo quizá no aprendo no aprendo bien ya está joder sí pero me he gastado una de estos tío bueno no pasa nada sí para eso están ¿no? para eso es para esto están que figia humana venga va sí lo siento ha sido muy malo a ver ya puedo abrir hola se puede ahí va vale corre ve a la puerta te van a disparar si abres el cofre vale lo abro y me voy ¿no? vale sí ¿probamos? ¿o qué? sí ahora que está abierta quiero decir ¿sabes? ah bueno tampoco era para tanto no pero ahora van a seguir disparando ¿en serio? sí pero no todos a ver coge el objeto y sal muy bien muy bien va espérate a que se te pase el veneno cúrate con las gemas gemas otra y así contrarrestamos ¿no? sí espero a ver cuando empiece a bajarlo vuelvo a tomar una si lo necesito ya sale el veneno se acabó bien grande vieru grande vieru holo esta es la arena vale que bien no los clés son de verdad hola pasa no te acerques al cuadro porque te da maldición vale ok quería hacerle nunca miro lo que cojo tío voy tan rápido torcha ¿este la puedo pillar? ¿este sí? sí hueso de dragón petrificado que no sé para qué sirve vale para mejorar armas de vos esta es la reina ¿bien? sí ay dios bueno me los voy a llevar a mi terreno creo vuelve 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 cúrate ¿quién me ha dado tío? dos arqueros ¿solo son arqueros? sí mierda de paredes tío no cabrón de mierda vale venga ¿estos qué? ¿se activarán? no creo vale había otro arquero ¿no? pues no qué zona más guapa de todas maneras está gustando la reina ¿voy? ¿hablo con ella? sí sí habla con ella has luchado admirablemente en tu viaje maldito ser no muerto que bonito soy Nashandra reina de Drangelic un verdadero monarca carga con el peso de sus almas y último rey de esta tierra el rey Vendrick como lo llamaban reunió la fuerza para gobernar su pueblo y cuando los no muertos nacieron malditos reunió más fuerzas para hacerles frente pero al final nunca se subió al verdadero trono ¿sigo hablando? visita a Vendrick no necesitamos dos soberanos oh lo está dejando claro ¿no? sí o él o yo wow vale ¿por aquí? sí vale aquí está el boss ¿es boss? no hay hoguera tampoco no pero tranquilo ¿sabes el jefe ese que se cae? sí hay un truco también son dos hay uno que te dispara desde arriba y luego se caerá y muere de tres o cuatro golpes pero dejo que se caiga hay que esperar a que se caiga él solo pero es que hay dos dos que a ver explícamelo bien antes de entrar a ver si el jefe que se cae el primero sí que tenía que esperar siete pasos ese es el mismo sí es el mismo pero no no se cae y luego hay otro tío también ¿dices? ¿cómo va eso? sí o sea hay que matarlos vaya que los mate básicamente sí dos manos una mano el escudo te puede venir bien vale bueno vamos a intentarlo a ver ¿qué pasa? ¿es este? sí y el otro está en una torre y te va a ir disparando qué bien oh verdad ya empezamos con el que no puedo curarme si te acercas al pilar este el otro puede hacer que se caiga aquí si si el otro le ataca aquí puta vida asqueroso oh estoy muertísimo ya pero ese mira la vida que le has quitado y ya no te dispara mejor ir primero por el gris mejor ir a por alguien ah bueno no ahora da igual porque los dos están tocados no puedo curarme y no me quedan estos he venido sin estos tío pero mira si estás a tu podería las gemas son buenísimas ya está el otro morirá de tres golpes ay dios que la he cagado vale 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 me quedaré lo más cerca de la columna del de las flechas sabes pero que cojones ¿qué es? nada no se ha emitido alguno esto te lo juro pero ninguno mierda tal tal de allí perro ya lo tenía tío ya lo tenía si no son difíciles joder voy a probar a dos manos bien a ver que tal vale sal vale ahora ya vale otra vez otra vez me la lian estoy muerto tío no 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 me la lian otra vez sal no 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 voy a ir a por el al que lo mató rápido primero tío si va tú puedes ¿ha caído ya? si siempre da dos no bien no ¿cómo me ha dado ese? ya está no espera espera pero sal ahora sí que ya es otra historia pero vale te lo juro como me mate ahora es que me quiero asegurar ya estaba bien joder si es que no era tan difícil pasa que me ofuscaba a ir a por él primero en vez de ir a por el débil tío claro el débil muere de tres golpes bueno lo tenemos el oso vale mira y ahora sale la hoguera bendita hoguera ahora joder bueno vale pues ahí lo conseguimos me ha puesto muy de mala hostia porque ¿sabes pero por qué? porque sabía que no era tan difícil joder y me ha dado rabia que me matara tantas veces bueno es igual vámonos a Mayula ¿cómo se llamaban estos? tonstein y jesmort jesmort creo que los dos son jinete de dragón o jete del dragón venga vamos a ver yo puedo tomar su jinete de dragón vale pues venga vamos a subir nivel a ver que subimos bien aguante y vida 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 venga va ¿has usado el alma? sí dos puedo subir y si usas alguna más sí es lo que voy a mirar ahora supongo que sí vamos a usar algún alma ¿no? ¿cuántas necesito? a ver tres mil quince es que tengo almas potentes aquí ¿eh? es importante guardarlas y si las gasto y subo de nivel ¿qué tío? vale sí ¿te parece? porque es que son muy potentes mira 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 si usalas todas ya estoy ¿no? ya que estoy mira ya tío hola hola venga hombre vámonos hombre ¿para qué las quiero ahí? están muertas de asco fuimos de nivel va ahora sí que ya dos de aquí vigor y se acabó ¿parece bien así? ¿bien? sí ¿lo ves bien? lo veo bien a lo mejor ahora sí que puedo ponerme los pantalones del tío este joder y ahora mira 15 mil los pantalones me quedan 15 mil oh por mil lo voy a farmear y voy a subir un nivel ¿eh? ahora fuera de directo porque joder por mil almitas tío ¿sabes? vale pues nada pues lo vamos a dejar por aquí ya tenemos la armadura del juego hemos hecho un capítulo importante así que nada espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo adiós bien adiós chau 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 chau